Esa pancarta es la pancarta de los alcaldes del postureo. A los alcaldes del postureo les da igual hacerse una fotografía con el dolor del pequeño Aylan o del camión ese que desgraciadamente apareció con tantos muertos refugiados en Centro Europa, que con otros asuntos les da igual hacerse una foto del postureo con un desahucio que luego no lo es o les da igual el postureo de decir que todos somos la casta pero luego solo colocamos a mi tía, a mi abuela, a mi hermana y por lo visto ahora también a mi padre. Eso es lo que están haciendo estos alcaldes. Dicho de otra manera, colocar una sábana con Welcome Refugees en la fachada de un ayuntamiento no ayuda a ningún refugiado. Lo que ayuda, si yo fuese alcalde de Madrid, es ponerme en colaboración con mi comunidad autónoma y con mi país para juntos tomar una decisión rápida, contundente, definitiva y que de verdad sea un ejemplo social para toda Europa. La pancarta no ayuda porque con las pancartas ni comen ni duermen esas personas y sobre todo ni trabajan ni se integran. Por tanto, menos pancarta y más medidas conjuntas, menos medallas y más trabajo en comunidad.